Amigos, vamos a hablar de nuestra capacidad de exportación. Yo cada vez que me tomo un cafecito, desde hace rato, en cualquier sitio, primero lo disfruto porque me encanta el café y siempre pregunto, mira, ¿qué café es este? Porque quiero alimentar, entre comillas, de alguna manera, humildemente, la cultura posible que deba tener sobre un producto como el nuestro autóctono. El gobierno de Venezuela anuncia la primera exportación de café de especialidad a Japón. Esto lo informa la Cancillería en una nota de prensa y es la primera exportación de café venezolano desde 2001 y la primera de café de especialidad. Bueno, esto es una notición definitivamente para quienes creemos en Venezuela, para quienes todos los días hacemos un esfuerzo por ser parte de esa construcción. Vamos a conversar con Darberis Renaris Rivas Dugarte, licenciado en Química, especialista en Gerencia de Producción, Técnico en Higiene y Seguridad Laboral, investigador de la Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, Laboratorio de Investigación en Análisis Químico-Industrial y Agropecuario y es vicepresidente de la Asociación Civil Café de Mérida. Él está en la Victoria Estado de Aragua. Darberis, buenos días, un gran gusto. Un gran gusto, Eduardo, y muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Mira, ¿qué es un café de especialidad? ¿Qué lo diferencia del otro o de los otros tipos de café? Bueno, el café de especialidad tiene distintas acecciones. La acepción técnica es que tiene que cumplir cinco parámetros importantísimos. Es no tener defectos primarios. Defectos primarios son aquellos que tienen mayor afección en la taza, como granos negros, granos vinagre, objetos extraños desde una piedra, un tornillo. Este, defectos secundarios, solo puede tener hasta cinco defectos equivalentes secundarios que tienen menor afección en taza. Una actividad de agua menor a 0.7. ¿Qué quiere decir actividad de agua? Que es esa agua disponible para el crecimiento microbiano. Un puntaje mayor a 80 puntos en catación, que es bajo protocolos de la Asociación de Cafés Especiales. Nosotros como catadores desarrollamos una evaluación de esos atributos y defectos en el café. Asimismo, no debe poseer cuáquer. Cuáquer son aquellos granos que no se tuestan tan bien en el proceso de torrefacción y eso en base a lo técnico. Posteriormente, eso va sumado a todas las características diferenciadoras que rodean a ese café. Por ejemplo, si es un café orgánico, que si tiene algún sello de calidad, que si es, por ejemplo, desarrollado por indígenas, etcétera, etcétera. Mientras más características diferenciadoras tenga, más especiales. Pero la base fundamental es las características técnicas. Ahora, Darberis, ¿en qué proporción se produce ese café y de qué manera se identifica? ¿Se identifica como una marca o se identifican como marcas comerciales, como pueden ser otros los productos que están en la competencia? ¿Esto tiene un tratamiento distinto? No, el café de especialidad se enmarca más a procesos. Desde la cosecha selectiva, desde esa semilla incluso, que se desarrolla en el campo para generar una planta, desde ahí viene el café de especialidad, porque viene a partir de un terroir de precursores de aroma y sabor que se desarrolla e incluso el mejoramiento de las buenas prácticas. Pero, ¿en qué cantidad se producen y cómo se identifican? ¿Tienen un rubro aparte? ¿Yo lo puedo tomar? ¿Alguien lo puede tomar comúnmente? ¿Dónde lo busco? Bueno, no tiene una denominación como el café gourmet en Anakel. Principalmente pueden acudir a tostadores locales donde identifiquen ese café y lo tengan en Anakel. Por ejemplo, en Caracas hay varios tostadores. ¿Cómo lo puedo identificar? A partir de un proceso establecido y esa relación tan cercana con el tostador, con el barista que está en la barra. Él nos puede incluso indicar el origen, la altitud, el varietal que estamos tomando. Entonces, va a un proceso de identificación y trazabilidad que es transmitido hacia el consumidor. Entonces, eso agrega realmente valor al producto. Qué interesante, porque en definitiva, Darberis, oye, vale, me das envidia con ese sorbo de café. Esa es de especialidad, ese que te tomaste ahorita. Bueno, ese es un café. El que estoy tomando ahorita es un café del Valle en Mérida en el desarrollo de algunos varietales que estamos teniendo allá. Qué maravilla. Mira, decía yo que al final lo importante es que desarrollemos cultura, pertenencia, interés por la identificación posible de esa gran variedad de tipos de café que estamos logrando y que gracias a esta maravillosa noticia que estamos dando ya trasciende nuestras fronteras. Porque estos cafés, oye, fíjate, el café, digamos, los tradicional no se exportaba desde el 2001 y es la primera vez que sale este café de especialidad. ¿Eso es correcto, no? Correcto. Bueno, Japón es un mercado bastante exigente. De hecho, a nivel mundial, en el área de café, es el mercado más exigente a partir de la inocuidad y esas características de calidad. Porque el café es un alimento, un alimento que puede ser nutracéutico y el análisis para poder entrar a puertos japoneses incluso implica análisis de residuos, de pesticidas, etcétera, etcétera, que nos pueden limitar incluso la entrada. Entonces, un consejo muy importante para los caficultores es desarrollar una caficultura consciente con parámetros de calidad e inocuidad. Bueno, Herberis, definitivamente volveremos a conversar. Gracias por este aporte al conocimiento de un producto con el que nos identificamos y del que nos sentimos orgullosos en cualquier parte del planeta, el café venezolano. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Eduardo. Te haré llegar un cafecito. Eso, buenísimo. Gracias, Darberis Renaris Rivas Dugarte, licenciado en química, especialista en gerencia de producción y además es vicepresidente de la Asociación Civil Café de Mérida. Está en la Victoria Aragua. Volveremos. Amigos, esto es Publicidad. Sí, señor. Aprovecha el 2x1. Gracias, Darberis Renaris Rivas Dugarte.